Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal de YouTube, siempre digo eso, en fin, en este video les voy a enseñar como obtener los sonidos de una, de un archivo, o de una aplicación en Android, y bueno vamos a ir, vamos a abrir mi error otra vez. Ok, vamos a buscar el nombre de la aplicación que queramos descargar, pero va a tener que ser el archivo APK, no va a tener que ser de Google Play. Bien, voy a buscar... Ok, vamos a ver, vamos a ver, enter, esto voy a hacerlo con Clash Royale, se puede con otras aplicaciones. Ok, voy a usar la página, carga, carga pero, carga años. También se puede con Clash of Clans. Ok, ya se está descargando, vamos a comprobar. Va a estar estancada esta cosa, pero... Voy a pausar la grabación y ya vuelvo. Ok, amigos, ya está descargando el Clash Royale. Que es lo que voy a usar. Ya está aquí. Y... 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 Y el APK lo vamos... El archivo APK lo buscamos el tipo de extensión y le ponemos... Si... Z y P. Ah, esperenme. Una... Z y P. P... A... P... A... 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 Así... Uuuu... Ahora si... aplicaciones va a tardar en abrir porque estoy usando y con winrar vamos a pulsar en y lógicamente se va a estar pero por dios va a tardar unos que se yo ahora mismo la computiva el dinero ya no habla porque porque el vino de Fender está saliendo y se trabó a ver si ven ok ok bien se tildó pero ok ok ya ya se está extrayendo no 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 va a servir no 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 lo no 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 Aquí tengo todos los sonidos de Clash Royale completamente funcionales. A ver, esperen, creo que puedo abrir. Creo que puedo abrirlos con el micrón. Y ahí el micrón está. Aunque no se ve. No. No deja pero... No? Si no. En fin, ya tendríamos los sonidos de Clash Royale completamente funcionales, pero por ahora no, así que en fin amigos hasta aquí terminamos el video de hoy, recuerden suscribirse, comentar y darle like.